Yo soy Gonzalo, soy vocalista de la banda Planeta No. Yo soy Juan Pablo, baterista y estamos acá en nuestra sala de ensayo. Tenemos un lugar secreto entre Conchalí y la Florida. Yo creía Juan Pablo a Messinger por la razón de que éramos los dos de Concepción y nos vinimos a Santiago y no conocíamos a nadie por lado y lado. Le dije si quería hacer una banda. Él dijo que sí, nos juntamos, practicamos un cover, el cover salía mal. Entonces dijimos ya, paremos esta tortura. En realidad del comienzo empezamos a tirar esas canciones y eso hace seis años más o menos. Hoy fue aquí, en la misma sala. Dio la casualidad, dio el destino que nos invitaron a España. No teníamos la plata para asistir. Se nos manifestó mucha gente depositando plata directamente para que pudiéramos viajar y otros amigos músicos para hacer unas tocatas, para juntar plata. Y ahí pudimos ir a España. Después volvimos y tuvimos tocata el día que llegamos. Y ahí después viajamos al sur. Estuvimos en Temuco, Valdivia. Después volvimos y estuvimos en la toma del Carmela Carvajal. Y de ahí llegamos a nuestra casa. Ya no sigas a Cane. Ningún chico se va a fijar en ti. Debe ser más femenina. Todos miran nuestros asientos. El 58 que nosotros tenemos, no sé cuántos años tiene. No lo viene a hacer. Me lo prestaron. Le he escrito muchos años después al dueño. Y no me pescó mucho con la devolución. Así que me lo quedé. Supongo que él no sentía mucho grado de pertenencia. Y además, igual yo le advertí que en el transcurso del préstamo se había maltratado mucho el micrófono. Un ejemplo de resistencia. Y es bien mirado. Donde lo llamamos decimos, oye, pero yo igual tengo un 58 que puedo poner en la tocata. Y lo miran y está ahí como con su malla. Como me da rota, pero igual salva siempre. Es como un salvatore siempre. Al principio lo ocupamos para el salir de la sala. Después lo llevamos las tocatas, lo ocupamos para el bombo. Es un calcetín térmico, entonces los sonidistas saben del mito de que a la weá no le pasa nada nunca. Entonces como que te lo prestan sin nada. Pero nosotros no somos sonidistas, entonces como que le damos más color a la opción y lo guardamos con más cuidado. Supongo que porque no sabemos tanto al respecto. Hola, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Gonzalo de la banda Planeta No y quisiera mandarle un saludo por su boda de oro, su cumpleaños número 50 al SM58 y a su resistencia a lo largo de los años. Hola, soy Juan Pablo, baterista de Planeta No y le mando un abrazo cariñoso al SM58 en su cumpleaños número 50. Y nada, muchas gracias por acompañarnos en tantas tocatas.